¡Hurrao! Vamos pa' Urrao, Camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Hola amigos de Camine Vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? En este momento me encuentro para un nuevo recorrido, un nuevo lugar, una nueva experiencia que vivir en este programa de turismo. Me encuentro con Isis Andrea Montoya, oriunda del municipio de Urrao y que conoces Urrao de pe a pa como decirlo, ¿cierto Isis? Sí, claro que sí. ¿Cómo está? Bueno Andrés, hoy vamos a hacer una ruta muy interesante, es una de las rutas más bacanas de aquí del municipio, se llama la ruta de Vino Toche. Ruta de Vino Toche, ¿y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a hacer una ruta en bicicleta por un sendero maravilloso, la vereda La Magdalena, es una vereda cerca al municipio, una vereda muy emblemática del municipio. Es la ruta de varias veredas que podemos dirigirnos a ellas por ese lugar, como Mandé, varios lugares. Por ahí se sale a Mandé. Sí, por allá se sale a Mandé, se sale a varios lugares y aparte de eso vamos a hacer un recorrido ecológico, muy con el río, el ecosistema. Vamos a llegar a la casa de Kay, nuestra compañera, la que hace la cata de vinos. Vamos a conocer la experiencia de ella, cómo produce esos vinos artesanales, cómo los hace y además vamos a visitar las cascadas de ella. Es una ruta, mejor dicho, para estar en contacto con la naturaleza y para tomarnos un vinito y en rey. Excelente, excelente todo este recorrido que vamos a hacer el día de hoy, pero cuéntame, ¿quién es Isis? Bueno, yo, Isis Andrea Montoya, soy de aquí del municipio de Urrao, nací y criada acá en el municipio. En una época fui desplazada por la violencia. Después de retornar al municipio he decidido enfocarme en la parte turística, apostarle a la economía turística de nuestro municipio, ya que tenemos los mejores paisajes, las mejores panorámicas, la mayor altura de Antioquia, limitamos con chocó biográfico, o sea que tenemos unos microclimas, unos lugares maravillosos que visitar. Entonces empecé a sacar unas rutas turísticas apostándole, perdón, a las rutas de La Paz, a las rutas ecológicas, a las rutas deportivas. Perfecto, pues yo no voy en... usted no me dijo que trajera bicicleta, Isis. Ah, entonces pégase a ti que nos vamos. Ya va a tocar montarme acá. Mejor dicho, camine, vámonos. Camine, vámonos y monteme acá. Listo, vámonos a hacer la ruta del vino. La ruta del vino. ¿Cómo va? ¿Pero por qué se me va? No se vaya. ¿Cómo vamos? Bien, claro. ¿Cómo viene? Más o menos cuánto tiempo... Bámonos de la bicicleta un momentito, hablemos un ratico acá. Isis, ¿cómo viene? Bien, gracias. Más o menos cuánto ya tenemos acá de recorrido. Bueno, aquí vamos, estamos en el puente de La Magdalena. Sí. Vamos a hacer el recorrido de vino toche, va aquí la entrada de la vereda a La Magdalena. Esta es la entrada a la vereda Magdalena. Magdalena. Acá estamos en el puente más reconocido, el puente de La Magdalena. Sí, sí. Un puente que está aquí que se nos cae. Esperamos que nos lo arreglen, esperemos que nos lo arreglen, para que los automóviles puedan entrar donde mi compañera, porque eso nos ha impedido el acceso donde ella. Pero entonces podemos entrar en moto, o podemos entrar en bicicleta, o caminando. O caminando. O caminando, es un recorrido muy rico, porque se respira aire. Así como voy yo, o sea, en bicicleta, y yo me puse aquí a caminar. Vemos acá un espacio muy bonito, donde se pueden tomar fotos, donde podemos venir, disfrutar. Vemos el río. Este es el río Penderisco, y al fondo se ve ya el pueblo, ¿cierto? Muy chévere. Y acá es nuestro paramo del sol. Nuestro paramo del sol. Conmigo. Listo, perfecto. Y acá ya seguimos en esta ruta, en esta vía, hacia Vinos Toche. Hacia Vinos Toche, casa de vinos artesanales. Listo. Ahí llegó nuestro turista. Bueno, tenemos ya un turista. Ya tenemos un turista. Aquí es así. En Camine Vamos es así. ¿Qué más, amigo? Bien o no, ya vamos a ir hablando con usted. Bienvenido a un rato. Bueno, si seguimos en esta ruta, en esta ruta del Vinos Toche, acá en Camine Vamos, así que vamos que tenemos mucho para mostrarles. Esa cascada, eso es espectacular. Así que quédese con nosotros. Bienvenido a un rato, en esta ruta del Vinos Toche, acá en Camine Vamos, así que vamos a ir hablando con usted. ¿Cómo vamos? Muy bien. Cuénteme, ¿cómo va el recorrido, Isis? No, súper rico. Como podemos ver, tenemos una mañana soleada súper bonita, unos senderos espectaculares porque es una de las veredas más planas del municipio y de las más bonitas, pues pueden ver las fincas como son de espectaculares. Isis, usted no venía sola. Pues, ¿cómo le parece que de esas cosas de la vida el universo es muy bonito? Veníamos, veníamos y cuando llegamos allí al coliseo que me dijiste, paremos un momentico, él me llamó, me dijo, necesito una guianza, entonces lo invité a que seguí a hacer la ruta con nosotros. Aprovechamos, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ustedes. Cuéntame su experiencia. Mira, córramonos un poquito usted para acá, Isis, para aquí. Bien, eso es. Perfecta la experiencia. Sí. Desde que vine pues acá a Urrao, estaba buscando algo turístico para hacer, me dieron el número de la compañera y como dice el dicho, cayó como anillo al dedo. Sí, porque llegamos y estábamos grabando, conseguimos la bicicleta, gestionamos todo y acá está el hombre. ¿Qué le ha parecido? Cuéntame su experiencia hasta el momento. Muy, muy bonita la ruta. Hoy está siendo un día perfecto, el sol. Me ha parecido muy bueno pues Urrao, tiene muchas veredas, mucha naturaleza, mucha agua. Entonces, me ha parecido muy bueno y lo que falta por conocer. Cuando usted vino, ¿usted pensó que íbamos a resultar acá en un programa o no? No, no, la verdad, yo venía en plan solo. Sí tenía ganas de hacer algo turístico, pero hoy era miércoles y la verdad me parecía muy difícil encontrar algo, entonces fue perfecto pues todo lo que sucedió hoy. Bueno, Isis, estamos más o menos a la mitad de donde vamos a ir, que son los que es Dinos Tocchi. Vinos Tocchi y sus cascadas. Y sus cascadas, cascadas y todo, vea. Sí, el hombre dio con la que era. Ay, hombre, pero Dios mío. Porque son de las cascadas más bonitas del municipio, son muy visitadas, la compañera le ha dado un valor agregado a ese lugar, entonces vamos a ir a unos senderos muy bonitos, aparte vamos a disfrutar del agua y de la cata de vinos artesanal. Ah, eso es lo que más le gustó. Ah, no, es que eso es lo más rico. Oiga, yo no conocía las cascadas de acá, ¿puedes creer? No. Y son de acá de Urra. Y son de acá de Urra y no las conocen, entonces por eso todos los urraeños que quieran venir, que quieran estar acá, voy a regalarle una guianza. Ay, vea, esto se puso bueno. Sí, voy a regalarle una guianza a un grupo de una, cinco personas. De una a cinco. Y voy a publicar mi brochure para que escojan cuál guianza quiero. No, que se hagan esta misma guianza. O esta misma guianza, yo les puedo regalarle a cinco personas del municipio que quieran conocer las cascadas de Key, que quieran catar los vinos de ella y conocer esta experiencia tan bacana y tan ambiental, cinco personas les regaló la guianza. Bueno, les recordamos también que estamos con el patrocinio de Grajales Pan y Café. Ay, cómo es de rico el pan de allá, deliciosos, recomendadísimo ese pan de chocolate. Ya, mire, que ya la misma dice, es muy rico. Es nuestro patrocinador, el patrocinador de este programa de hoy. Este capítulo está patrocinado por Grajales Pan y Café, donde encuentras lo mejor en panadería artesanal. Pan chocolate, pan queso, pan integral, croissant de queso crema, palitos de queso amarillo, deliciosas y originales almohábanas, variedad en café, expreso americano capuchinos, Grajales Pan y Café, excelente servicio. Estamos ubicados en el marco del parque principal, al lado de la Casa Cural. Y si, camine vamos, porque nos falta el recorrido. Y oiga, y nos falta ir a probar el vino. Vamos, pues, vamos. Ya, vino y todo, ¿no? Vámonos, vámonos. Bueno, amigos, de camine vamos. Llegamos a la terminal de la Magdalena. Ya estamos en la entrada, en la puerta de Vinos Toche, que ahorita vamos a ir a degustar. Cuéntame, dices, ¿qué? ¿Cómo fue el recorrido? Y que nuestro amigo David también nos cuente un poquito. Bueno, al compañero David lo fue muy bien en el recorrido. Como pudieron ver, pudimos hablar de todo. Le pude contar algunas generalidades de nuestro municipio. Y bueno, ya estamos aquí en la terminal. Ya vamos a disfrutar de este día tan fresco, un río limpio. La compañera con sus guías locales, que son los perros. Ahorita vemos a Kay. Y bueno, David nos puede contar qué tal le pareció la ruta. Y ya está la terminal de la Magdalena. Hasta aquí llega nuestro recorrido en las bicicletas, o en la moto, o caminando. Y ya vamos a entrar a donde la compañera. Después vamos a visitar las cascadas. Ah, cascadas. Está muy interesante el día de hoy. Y lo mejor, son de las mejores cascadas que nuestro municipio tiene. Bueno, David, cuénteme. Vino cansado, llegó cansadito. Yo venía en bicicleta adelante. Yo venía adelante en bicicleta. La verdad, pues, fue que fue una ruta bastante fácil. No es nada complejo, pues. La ruta es más que todo plana. Se alcanza a admirar muy bonito todo el paisaje. Siempre vamos a estar a la orilla de este río majestuoso. Todo, pues, adornado con un paisaje hermoso. Entonces, la verdad, que uno, cada vez que uno se va adentrando más, se siente uno más conectado con la naturaleza. Y encantador es por acá. La verdad que me pareció muy buena la experiencia. ¿Primera vez que hace la ruta? ¿Primera vez que viene? Primera vez que vengo acá ahorrado. Primera vez que hago esta ruta. Encantado, pues. Entonces, que sea usted mismo como vivió la experiencia. Que invite a las personas que están viendo este programa en más de 50 mil países. Mentira. Que lo están viendo por todos lados. Cuéntenos usted mismo, invítelos a que vengan a ahorrado y a conocer sus rutas. Sí, súper recomendado a uno ir a ahorrado. Conocer. Acá hay muchas partes a dónde ir. Hay mucho turismo por hacer. Muchas veces, ahorrado está mal conocido, como muy estigmatizado por todo lo que se dice. Y la verdad es que hay que venir a conocerlo realmente como es. Y verá que uno queda maravillado. En verdad que encantado de estar acá. Bueno, súper recomendado. Amigo David, muchas gracias. Ya vamos a seguir con el recorrido. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos. No se muevan de sus pantallas que tenemos mucho más. Bienvenidos a la ruta de los vinos Toche. Camino y vamos a mostrarles lo que tenemos para ofrecer. Camino, vámonos. Camino y vamos. Camino y vamos. Camino y vamos. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. Andrés, mucho gusto. ¿Cómo estás Key? Mucho gusto. Al turista le presentamos a Key. Mucho gusto, Key. Listo, llegamos a la casa de vinos Toche. De vinos Toche. Muchas gracias por la ruta. Con mucho gusto. Ahorita vamos para las cascadas. Listo, yo me quedo hablando con Key acá. Y con la mamá de Key y su familia. Ahorita. Y ya, ya ahora seguiste, nos volvemos a ver para que vamos a las cascadas. ¿Listo? Camino, vámonos. Vamos, Key. ¿Cómo vas? Bien y vas. Muy bien. Cuéntame y cuéntale a los televidentes y a todos los que nos están viendo, ¿qué es vinos Toche? ¿Qué hacen acá? La vereda y todo esto. Bueno, vinos Toche surgió como la idea de crear algo diferente, algo que le diera un valor agregado a esta finca. Llevamos dos años trabajando en el proceso, donde hemos estudiado los procesos fermentativos, donde hemos seleccionado fruta que se puede aprovechar, fruta que crece en esta vereda, con los vecinos, que antes se desperdiciaba y ahora nosotros la estamos aprovechando, creando este delicioso vino artesanal. ¿Por qué vinos Toche? Vinos Toche es un ave, ¿cierto? Es un pajarito que se ve mucho acá en esta vereda. Yo le pregunté a mi mamá cuáles eran las aves que más se veían, entonces ella me dijo el nombre de varios, como el cirirí, como los gulungos que le dicen coliamarillos, pero cuando uno viene acá en bicicleta, uno ve que todos esos pajaritos que se atraviesan en el camino, entonces yo dije, no, este es el ave que más se ve, y aparte que tiene un nombre bonito, un nombre sonoro. Sí, suena bonito. Entonces decidimos llamarlo Toche. Bueno, ¿qué clase de vino hacen ustedes? Nosotros hacemos muchas clases de vino, hemos hecho hasta 11 clases, principalmente hacemos lulo, banano y mora, pero por temporada sacamos otros que tengan, pues que ya cosecha, como la naranja, la jaboticaba, el borojó, también hacemos hidromiel, nosotros siempre estamos experimentando con frutas, los clientes nos van pidiendo nuevos sabores, entonces siempre estamos ahí innovando. ¿Cuánto tiempo de fermentación más o menos tiene el proceso? ¿O cómo es? Todas las frutas tienen un diferente tiempo de fermentación, ¿cierto? La mora es de un mes, el lulo se puede tardar dos meses, la naranja también dos meses, el banano, por ejemplo, es el vino que más tarda en fermentar, que tarda seis meses. Ah, añejo seis meses podemos decir. Sí. ¿Vamos a preparar un vino ahora o no? Sí, les quiero mostrar el proceso del vino de mora, que es el vino más, digamos que el más emblemático, el que más gusta, el que más se vende, entonces queremos mostrarles el proceso. Y me dijeron que su mamá es muy buena historiadora. Sí, mi mamá es muy buena, ha vivido toda la vida acá en esta vereda, ella ha vivenciado muchas experiencias en este lugar, entonces sí, tiene un montón de historias. Bueno, ok, camine vamos, camine vamos a ver qué... Seguimos en camine vamos y vamos a conocer un poquito de la historia, vamos a conocer la historia de esta vereda. Marisol, estoy con Marisol en este momento, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Cuéntame, ¿hace cuánto vives por acá? Vea, yo vine a esta vereda cuando tenía 18 meses de nacida. O sea, hace 25, 30 años más o menos. Sí, 30, 30. ¿30 años más o menos? Sí. Cuéntame un poquito de cómo era antes la vida acá y cómo hicimos este momento. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, pues era la vereda, había familias muy numerosas, había familias con 9, 10, 14 hijos y en esos tiempos se vivía bueno porque eran fiestas, las parrandas campesinas, eran tiempos buenos. O sea, ya en las familias ya los, la gente ya de edad ya fueron pues ya muriendo y quedaron pues los hijos, los hijos no apreciaron como las fincas, las tierras no las aprovecharon, ya vendieron, se fueron a buscar pues nuevas oportunidades en Medellín y entonces la veredita pues se acabó. O sea, ya no es como antes, hay más poquitas. Ya hay muy poquitas, muy poquitas fincas, claro que después pues ya llegó la violencia y ya nos tocó y abandonamos. Nosotros abandonamos la finca 25 años, 25 años abandonamos la finca y se acabó pues con todo, o sea, todo lo que teníamos, el ganado, todo, nosotros bebíamos de la leche y todo se acabó y ya regresé. Fui pues de mis hermanos, nosotros somos cinco hermanos, regresé yo. Yo sí, siempre que me fui para Medellín muchas veces a buscar oportunidad allá. Cada que yo llegaba a Medellín yo decía no. No, a la tierrita. No, 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 yo soy montañera. Bueno, y el proyecto de, veo que es familiar. Sí, es familiar, sí. Por ahí vi que estaban haciendo un chocolate, chocolate y artesana, cuéntame un poquito de... Es que la idea mía es siempre trabajar con comidas tradicionales, que hacer los, lo de la abuela, porque yo siempre estuve pues con mi abuela, mi mamá, esas comidas pues que... No tienen comparación con cualquier restaurante que sea. Las huertas, las huertas caseras, vea, yo siempre con los tamales, los fiambres, que los que quieren sus, los fríjoles montañeros, que con sus bolas de poleo o de chócolo, hay muchas pues, muchas cositas que me ha enseñado mi abuela. Por ejemplo, que las rosquinas, rosquillas, que solamente pues las, las, las hago yo. Sí, bueno, nos desviamos un poquito porque usted ve que la comida es muy amplia, muy buena y todo. Entonces, da, los tamales, la comida pues más típica, montañera y todas las cuestiones. Y el chocolate, que veo que lo están haciendo ustedes, lo hacen. Sí, el chocolate, el chocolate, uno lo tuesta, pues que le trae su, su cascarita, uno lo tuesta y caliente. Y la máquina, pues la maquinita la calienta uno y calienta el chocolate y lo muele y va saliendo derretidito. Entonces ya le muele uno la, la panela y si le quiere estar pues los clavos y la canela tostaditos, también se muelen también. Y, y arma uno su bolita de chocolate. Pues sí, yo invito a, a todos los que quieran salir a, al campo, que quieran comer, eh, eh, con su, o sea, probar las comidas tradicionales. Que ya pues, poco que se, que se ven, poco. Yo la verdad pues yo no, el chocolate y, y esas cosas así, yo no las encuentro pues en ninguna parte, en ninguna parte. Eh, que la, de la gallina, la gallina criolla, la gallina criolla, yo tengo las gallinas. Eh, e invito a, a, al que quiera, al que quiera venir acá, a la, a mi casa. Charla uno bien bueno, se toma un vinito, así que muy bienvenidos. Vamos a seguir con otros procesos, vamos a ver el proceso de la fermentación del vino ahorita ya. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el ratico. Con mucho gusto, con mucho gusto. Qué bueno. Qué bueno, sí, no, y muchas gracias a ustedes, que son los que, que piensan en nosotros. Es la idea, de dar a conocer todo esto. Sí, claro, porque es, pues, una oportunidad de que, de que conozcan el lugar. ¿Qué estamos haciendo por acá? Oiga, veo esto muy organizadito, que, que la tablita de queso, muy bonito, se lo ofrecen acá también. Sí, claro, cuando, a veces nos contrata como para hacer el maridaje de vino y la cata de los vinos de frutas tropicales. ¿Cierto? Entonces, lo más conocido son los vinos de uva, es lo más tradicional. Sí. Pero acá en Colombia se estamos con, promocionando y estamos en el auge de los vinos hechos con frutas. Vea, por acá tenemos, por ejemplo, este... Aboticaba. Aboticaba. Aboticaba, ¿qué es esa fruta? Esa fruta es la única, pues, que no es endémica de acá, ¿cierto? Es endémica de Colombia. Es una fruta de Brasil y acá en Colombia hay muy pocos árboles de esa fruta. O sea, solamente da cosecha una vez al año, pero cuando da cosecha, lo que pasa es que toda la fruta se cae del árbol y se pudre, se daña. Entonces, no sirve como para sacarlas en las plazas de mercado. No, entonces, lo que se hace es aprovecharla y fabricar vino con ella, porque es ideal para fabricar vino y a la gente le encanta ese sabor. Ok, y entonces, ¿usted estudió algo de vino? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue el tema del vino? Porque, pues, para hacer estos vinos y son súper ricos y vamos a estar probando enseguida, por ejemplo, este guayaba roja. ¿Usted dijo, ah, voy a coger esa guayaba y la voy a poner ahí a fermentar a ver qué? ¿O cómo fue? Eso fue un proceso de tres años de estudio donde yo, donde propiamente no hay un estudio de procesos fermentativos en Colombia, pues, y creo que en ninguna parte. Solo hay procesos de fabricación de vino de uva, ¿cierto? Y acá en Colombia no tenemos uva, no... Por las temperaturas que tiene que ser a algunas alturas específicas. Cierto, entonces, eso fue ensayo y error, ensayo y error, experimentación, hacía pequeños cursos en internet sobre los procesos fermentativos y empecé con vino de mora solamente, pero entonces ya las personas me decían, ah, pero ¿cómo sabe el vino de banano o el vino de corozo o el vino de lulo? Este, aquí tengo la botella del lulo. ¿Se pone a fermentar el lulo? Más o menos el lulo, ¿cuánto es tiempo de fermentación? El lulo también es un proceso muy especial porque nosotros partimos de que la fruta sea orgánica, pero todos sabemos que el vino, el lulo, ya un proceso de fumigación con muchos venenos, entonces nosotros conseguimos esos lulos pequeñitos que quedan después de que terminó la producción, que las personas los botan porque son muy pequeños, entonces nosotros los aprovechamos y hacemos el proceso fermentativo que es muy largo, de todos los vinos es el más largo porque es un vino que se oxida muy fácilmente, entonces puede tardar hasta seis meses el proceso de fermentación y ya es un proceso de clarificación donde la clarificación no es que le echemos químicos para clarificarlo, sino es un proceso de paciencia donde lo embotellamos y lo dejamos cierta cantidad. A ver más o menos cómo, si yo me tomo todos estos vinos era que me emborracho, yo voy a probar, ¿estos de qué? Mira, todos tienen diferentes grados de alcohol, por ejemplo el vino que más produce alcohol es el vino de banano, es el vino que puede llegar incluso de manera artesanal hasta 18 grados. Bueno, ¿qué? Veo por acá esta caneca, sella con una botella de agua, es que la caneca toma agüita, ¿cómo? ¿verdad que toma agua la caneca o por qué? Bueno, este proceso se llama un efecto anaeróbico del vino para que salgan los gases, ahora que estamos viendo el proceso de extracción del jugo de la fruta, luego de eso se le echa el azúcar y luego es un proceso de inoculación donde le echan las levaduras para que las levaduras se coman el azúcar, tanto la que se le adicionó como la de la fruta y produzcan el alcohol, al producir alcohol eso va a liberar un gas, porque también en el proceso de descomposición de la fruta ella libera gases, entonces lo que hacemos es que si el vino, si el tarro está sellado por completo, él va a tratar de buscar salida o le va a entrar oxígeno y va a dañar el vino, y si lo tapamos podría estallar o podría salir el gas por algún lado, o se podría convertirse en un vinagre, entonces lo que hacemos es que lo sellamos por completo y él va a ir liberando gases y va a ir liberándolos dentro del agua, porque si eso va por fuera, le va a entrar oxígeno y lo va a dañar, el oxígeno es el principal enemigo del vino, entonces él libera los gases dentro de esa botella, como ven esto, es un proceso muy casero, muy artesanal. Bueno Kays, nos vamos para las cascadas, y me dicen que este amiguito es nuestro guía, se llama Max, entonces venimos, le damos a él las moneditas y es para el cuido del hombro, y él es el que nos va a llevar a las cascadas, vamos todos, vamos todos, camine vamos, vamos pues Max, vamos. Camine vamos, llegamos a la cascada del nueve, venga, ¿por qué la cascada del nueve? Bueno, es un tiempo cuando uno podía encontrar el camino para su casa, se cree que cuando uno se pide a placer de un amigo su camino, es porque entonces él está buscando algo, entonces otro que un día, un niño sigue en el centro de camino, y cuando llegó acá, o se va a la cascada de su hija, y regresó a su casa, tanto cuando se subió a la moto, le sintió que alguien se le subió atrás, pero es un original, cuando llegó a su casa, se le empezaron a hacer cosas, diferentes estudios, objetos, cosas, él le consultó con una brújula y le dijo que al parecer estaba viviendo como un duende que tenía que regresarlo a su casa, donde lo trajo él sospechó que era de este lugar y fue a su casa a la restauración se subió a la moto de nuevo y se hizo un cordial y se hizo un trato de una vez entonces regresó a la cascada hizo una oración y dejó el duende en tu bar entonces el duende lo pasó y ya no dale filo, la embolata a uno o que? ya se aburrían tanto que es bueno entonces super invitados a la cascada el duende y nos trae nuestro amigo Max ahí nos podemos meter bien es un momento porque pues la llamamos la cascada muchas vienen con las comunicas con sacos se hacen sus bañitas de purificación o sus rituales con sus compañeras de luna llena y los turistas también se conectan como mucho con la naturaleza y se bañan a la casa y estamos más o menos a 7 minutitos caminando en la casa de lleno entonces vamos a mostrar vamos a mostrar y nosotros te lanzamos vamos a mostrar la casa de la gente y nos dicen déjame un día de la casa de la noche y nos dicen esa duda y nos dicen ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos veremos en otro programa de Camine Vamos. Muchachos, Camine Vamos. Camine Vamos. Conoceremos bellos paisajes y su cultura. Vamos, Pau Rao, Camine Vamos. Para que juntos una aventura allí vivamos.